Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase en la que vamos a estar trabajando sobre la noción de síntoma y todas las implicaciones clínicas que tiene el concepto de síntoma en psicoanálisis. Así que bueno, para empezar, habría que decir que, sin lugar a dudas, el síntoma es una de las categorías más fundamentales del psicoanálisis. Lo fue siempre, desde los inicios, y lo siguió siendo con muchos autores que vinieron después. Entonces, para mí fue un desafío armar esta clase de forma acotada, digamos, poder plantear cuáles para mí son los puntos principales de la noción de síntoma. Entonces, quiero contarles un poco que decidí prescindir relativamente de la figura de Freud, de la propuesta de Freud, que es un síntoma para el psicoanálisis freudiano. Bueno, básicamente porque me dio la sensación de que ya, de forma más o menos acabada, me imagino que muchos de ustedes ya tienen ciertas nociones sobre cómo es que se genera un síntoma en psicoanálisis para Freud, qué implica un síntoma, qué es una formación de compromiso, bueno, todo lo que ya seguramente saben. Entonces, decidí articularlo más bien desde la perspectiva de Lacan y la crítica que él hace a la noción de síntoma en Freud, que es realmente muy interesante. Así que, bueno, digamos, les quiero hacer esa pequeña aclaración, porque a veces da la sensación de que uno está hablando de términos de puras generalidades en psicoanálisis, y la verdad es que no. Voy a aproximarme a la noción de síntoma y al problema clínico del síntoma desde la perspectiva de Lacan. Para eso voy a basarme básicamente en una clase del Seminario 5, que les recomiendo ampliamente, el Seminario de las Formaciones del Inconsciente, y es la clase número 18 en la edición de PAI 2, y lleva por título Las Máscaras del Cinto. Así que si les interesa, se los recomiendo ampliamente. Tengo dos o tres citas que provienen de esa clase, así que seguramente cuando las lea repetiré la bibliografía, pero ya saben ustedes que la tomo desde ahí. Entonces, ¿cuál es un poco la idea que plantea Lacan? La idea, Lacan siempre funciona más o menos parecido, es decir, primero establece como una idea general sobre la cuestión, sobre el tema que va a hablar, hace como una especie de, podríamos decir, estado actual del tema, y después plantea su crítica y su propuesta, algo que tal el autor haya especificado en cada caso. Entonces, arranca un poco por retomar la idea de Freud, que creo que también nos puede servir como una especie de repaso de cuál es la lógica freudiana con respecto al síntoma, aunque no es esa precisamente en la que voy a basarme. Entonces, Lacan arranca por preguntarse, ¿cuál es esencialmente el descubrimiento de Freud con respecto al síntoma? Básicamente, el deseo. No tanto el síntoma como tal, sino el deseo en realidad. ¿Por qué? Porque lo que Lacan se da cuenta es que detrás de los síntomas que aquejan a los pacientes, que eso puede ser parte de la fenomenología de la clínica, o sea, nosotros recibimos en el consultorio gente que viene porque padece, o sea, viene porque tiene algún tipo de sufrimiento, algún tipo de padecimiento. Bueno, lo interesante de la propuesta de Freud es que detrás de ese síntoma, que es lo que se nos presenta fenomenológicamente en la clínica, vemos o podemos suponer que detrás de eso hay un deseo. Y de alguna forma, en la propuesta de Freud también esto hay que decirlo, el síntoma es una especie de satisfacción del deseo. Aunque siempre es una satisfacción, digamos, problemática, aunque siempre es una satisfacción, digamos, al revés, o invertida. Pero siempre detrás de la noción sintomática para Freud estará jugándose un deseo y ese síntoma funcionará como una especie de satisfacción neurótica del deseo. Ahora, por eso Lacan va a llamar justamente en esta clase, va a decir que el síntoma es la máscara del deseo. Por eso le va a llamar las máscaras del síntoma. Él va a pensar el síntoma como una forma de enmascarar el deseo que está detrás en el sentido freudiano. Obviamente esto después lo va a criticar y va a proponer su propia idea que es realmente muy interesante, que es la que yo quiero contarles un poco hoy. Otra lógica que es muy interesante desde la perspectiva de Freud es que si el punto central es que los síntomas son máscaras, la clave es que van a requerir de cierta interpretación para dar a conocer cuál es el deseo que está escondido detrás de ellos. O sea, si el síntoma enmascara un deseo por detrás, va a requerir la interpretación del analista para poder entender cuál es justamente ese deseo que está escondido detrás de la máscara. Y en ese punto yo creo que es donde Lacan es más crítico de Freud que nada. Es sumamente crítico en ese sentido porque Lacan es muy crítico sobre las interpretaciones planteadas por Freud. Pone un par de ejemplos que les traje para ustedes que es realmente muy interesante y ahora lo vamos a revisar. Me parece que desde la perspectiva de Lacan es debido a lo que Lacan llama el insuficiente conocimiento de Freud. En aquel momento, él siempre es muy cauteloso en darse cuenta que estos eran momentos preliminares de los desarrollos del psicoanálisis. Entonces, en eso un poco lo disculpa, pero le da la sensación de todas formas que estas interpretaciones que Freud lanzaba eran interpretaciones directivas, interpretaciones forzadas, interpretaciones precipitadas, lo que nosotros podríamos llamar quizás de alguna manera interpretaciones erradas. Así que otra dimensión de lo que vamos a trabajar hoy, que para mí también es muy importante, es poder plantear cuáles son los modos de intervención que tenemos nosotros dentro del dispositivo con respecto al síntoma. En este sentido, Freud lo que hacía básicamente era interpretar el deseo que estaba por detrás del síntoma. Él entendía que detrás de un síntoma había un deseo y si él lograba, esta es un poco la hipótesis de estudios sobre la histeria, por ejemplo, si él lograba interpretar el deseo que estaba detrás de esa sintomatología, la máscara sintomatológica que se ponía sobre el deseo se iba a desarmar. Para Lacan entonces son interpretaciones, como les decía, directivas, forzadas, precipitadas, interpretaciones en términos generales erradas. Sin embargo, y acá es donde la lógica se pone muy interesante, aun cuando esas interpretaciones eran erradas, eran forzadas y eran directivas, se da un fenómeno muy curioso, que es que esas interpretaciones se presentan en la lógica freudiana como eficaces para la resolución del síntoma. O sea, los síntomas quedan resueltos o quedan disueltos, mejor dicho, después de esas interpretaciones. Cosa que es realmente llamativo. O sea, ¿cómo puede ser que haciendo interpretaciones equivocadas se logren resolver los síntomas de forma correcta, podríamos decir? Y ahí es donde Lacan, bueno, es un poco crítico de su época, tiene algunas ideas interesantes para plantearnos al respecto. Y lo que dice es básicamente que en la época de Freud la situación era muy diferente a la actual. La situación era muy diferente a la que le tocó vivir a Lacan y seguramente muy diferente a la que nos tocó vivir a nosotros. Para él, todo lo que salía de la boca del analista en aquel momento se daba por verdadero. Es decir, el valor procedía para Lacan justamente de todo lo que el analista no decía. Es decir, la cuestión es saber, y esto es lo fundamental, sobre qué fondo no dicho se propone una interpretación. ¿Se entiende? O sea, cuando el analista habla, cuando el analista efectivamente interpreta, cuando el analista efectivamente propone una interpretación, lo que hay que pensar más allá de esa interpretación, dice Lacan, es cuál es el fondo de no dicho sobre lo cual esa interpretación se propone. Es una idea muy interesante. Para aclararles un poco a qué se refiere, les voy a leer la siguiente cita de la clase que ya les indiqué. Entonces, de la clase número 18 del seminario 5, las máscaras del síntoma, dice Lacan. En la época en que Freud le hacía sus interpretaciones a Dora, le decía, por ejemplo, que amaba al señor K, y le indicaba, sin ambajes, que con quien normalmente hubiera debido rehacer su vida era con él. Esto nos sorprende, tanto más cuanto que sabemos que no podría ser así, por las mejores razones. Y a fin de cuentas, Dora no quiere saber nada al respecto. Eso es cierto. Freud le insiste como, diciéndole, bueno, fíjese que el señor K no es tan mal partido. Pero Dora no quiere saber nada sobre el tema. Sin embargo, una interpretación de esta clase, en el momento en que Freud la hacía, se presentaba sobre un trasfondo que por parte de la paciente, escuchen esto, no suponía ninguna presunción de que su interlocutor buscara rectificar su aprehensión del mundo o hacer que su relación de objeto alcanzara la madurez. Bueno, ahí está siendo un poco crítico a la perspectiva kleiniana de su época, ¿no? Por eso hace referencia a la idea de relación de objeto. Pero ven, ahí está lo que yo les decía. Es decir, no se piensa que la situación del psicoanálisis en aquel momento fuera exactamente la misma de ahora. O sea, Dora no suponía que Freud quisiera rectificar la forma en la que ella veía el mundo o Dora no suponía que Freud quisiera hacer alcanzar sus relaciones de objeto, que sus relaciones de objeto alcanzaran cierta madurez, ¿no? Para nada. Para que el sujeto espere de la boca del analista cosas semejantes, se requiere todo un ambiente cultural que todavía no se había formado en absoluto. En verdad, Dora no sabe lo que le espera. La llevan de la mano y Freud le dice, hable. Este punto es sumamente importante, es algo que yo siempre he mencionado de los casos de Freud y es que en general los pacientes que Freud atiende, Dora es un gran ejemplo, la joven homosexual es otro gran ejemplo, son pacientes que no querían analizarse. Son pacientes que son llevados al consultorio de Freud por sus padres. Mire, le traigo a esta señorita que está loca, cúrela por favor. Entonces, Dora, dice Lacan, es llevada de la mano, no tiene ni idea de lo que le está esperando y Freud le dice, hable. Y ninguna otra cosa despunta en el horizonte de una experiencia dirigida de esta forma, salvo implícitamente porque sólo con decirle que hable ya debe de estar en juego algo del orden de la verdad. Hasta ahí la cita. Lo que quiero mostrar es cómo para Lacan hay una diferencia radical entre la propuesta de Freud y lo que los pacientes esperaban en aquella época y lo que los pacientes esperan en la época de Lacan. La situación de la época de Lacan para él era muy distinta. La gente ya viene, los pacientes ya vienen con una cierta noción de maduración de la personalidad, por ejemplo. Ya vienen con la idea de los instintos, de las pulsiones, la idea de la relación de objeto, la idea de la realidad normativizada. Entonces, ya vienen con la caracterología de hay algo que está mal en mí. Hay algo en mí que no está funcionando bien. Entonces, esto de alguna forma implica que la intervención del analista va a tener un cierto carácter o una cierta posición de juicio o de sanción. Cosa que, según Lacan, no se daba en la época de Freud porque a veces los pacientes no tenían ni idea de por qué lo llevaban a dónde lo llevaban. ¿A dónde vamos con esto? A la idea de trasfondo que yo les decía hace un ratito. O sea, en la época de Freud, la interpretación del analista no presuponía nada más que la detección de lo inmediato. O sea, nada más que la detección de una incógnita, una X. O sea, suponer detrás de este síntoma cuál es el deseo que lo promueve. Ahí está la incógnita, ahí está la X. Es decir, dar cuenta de cuál es ese deseo que sostiene este síntoma. Esa era básicamente la interpretación del analista en oposición a todo lo que dice Lacan de lo que ya buscan los analistas de su época. La cuestión de las relaciones objetales, la cuestión de la maduración genital, la cuestión sin ir más lejos de una cierta adaptación a la realidad. Bueno, entonces, volviendo un poco al problema que realmente nos aqueja que es el del síntoma, ¿no? ¿Qué va a ser eso que Lacan va a llamar síntoma? ¿Qué vamos a entender en este contexto por síntoma? En realidad, podemos entender por síntoma tanto a los síntomas patológicos, o sea, el hecho de que una persona, por ejemplo, se lave las manos 15 veces al día, el hecho de, por ejemplo, que a una persona le invadan pensamientos agresivos con respecto a sus hijos o sus padres, o una parálisis histérica, síntomas que podemos conceptualizar como podríamos llamar síntomas patológicos, o también formaciones del inconsciente, lo que nosotros conocemos como formaciones del inconsciente, como por ejemplo podría ser el sueño, ¿sí? O sea, síntoma entonces va a ser aquello que pueda ser analizable, aquellas cosas que nosotros podamos analizar. Lo interesante es que si ustedes lo piensan como síntoma o como formación del inconsciente, siempre se va a presentar en la lógica de Freud y es algo que Lacan retoma, bajo una máscara, ¿no? O sea, el deseo que esconde el síntoma siempre está presentado detrás del síntoma. El síntoma es una máscara para el deseo inconsciente. Es decir, ese deseo siempre se va a presentar y ese síntoma también, siempre se va a presentar de una forma relativamente paradójica. Esto es algo que caracteriza los síntomas neuróticos, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, para la medicina también hay síntomas. Ustedes pueden tener un síntoma que es que tienen un cierto dolor de cabeza. Bueno, ese dolor de cabeza no tiene ninguna perspectiva paradójica. ¿Sí? Ustedes van al médico, el médico trata más o menos de identificar cuál es el origen del dolor de cabeza y trata más o menos de resolverlo. Así funciona en términos generales. Pero no hay una característica paradójica de estos síntomas. En cambio, lo más característico de los síntomas neuróticos es que tienen esta característica paradójica. Es decir, que se presentan de manera circular, que suelen presentarse como pseudoproblemas, que suelen presentarse de forma tal que no tienen solución, por ejemplo. Es algo muy característico de los síntomas neuróticos. No tienen solución. Ah, yo quisiera... El trabajo que tengo no me hace feliz. Bueno, ¿y por qué no deja ese trabajo? Porque si dejo ese trabajo entonces no voy a tener dinero para comer. Bueno, entonces ¿por qué no empieza a pasarla bien en su trabajo? Ah, porque ese trabajo no me hace feliz. Entonces, en realidad, lo que en apariencia se nos presenta, y esto es lo que seguramente ustedes clínicamente habrán observado, lo que en apariencia se nos presenta como una disyuntiva, como una elección entre dos elementos, como el hecho de tener que definir entre un punto o el otro punto, en realidad más bien no es tal, sino es una especie de problema circular que como tal no tiene ninguna solución. Por eso lo importante de nuestra intervención técnica con los pacientes no es tanto resolver la paradoja que se presenta sintomáticamente, porque de hecho no se puede, no se puede resolver, la clave de ese síntoma es que no se puede resolver. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir cuál es la verdadera motivación del síntoma, ¿entienden? lo que hacemos lo que hacemos es transformar de alguna forma el síntoma para convertirlo en un problema que se pueda resolver. Porque originalmente como se les presenta, si ustedes intentan resolver eso se van a encontrar todo el tiempo contra las paredes neuróticas de la gente diciendo no, es que esto no puedo. Bueno, ¿y esto otro? No, es que esto tampoco. Bueno, ¿y lo anterior? No, no, bueno, es que esto no puedo originalmente. Lo que ustedes tienen que hacer es desplazar la problemática ha sido una problemática verdadera, digamos, ha sido un verdadero problema. Un verdadero problema es aquel problema que tiene solución. Un problema neurótico se caracteriza por tener una estructura circular donde no hay solución. Solución significa lo que decía Lacan de lo que se gana por un lado se pierde por el otro, ¿no? Eso significa solución. O sea, la posibilidad de elegir. El problema neurótico no es elegir una o la otra. El problema neurótico es que no pueden elegir. Eso es justamente lo que se presenta clínicamente. Entonces, bueno, para entender esta idea de qué es lo analizable, la crítica a las interpretaciones freudianas y tal, vamos a tomar el caso de Elizabeth Bonnerre, ¿sí? Uno de los casos paradigmáticos de la primera etapa freudiana. Lo van a encontrar en Estudios sobre la Histeria y vamos a ver algunas puntualizaciones que hace Lacan sobre el caso para criticar la idea de interpretación en Freud. No voy a hablar demasiado del caso porque me imagino que ustedes lo tienen más o menos fresco en la memoria, si no, vayan y refresquenlo, pero era el caso de esta paciente que visita a Freud por un problema, por una cuestión histérica con respecto a un dolor con respecto a un dolor en la pierna y una incapacidad después creo de moverla incluso, ¿no? Recuerden ustedes que Freud lo que hace es interpretarle que estaba enamorada del cuñado, y alrededor de este deseo y alrededor de este deseo reprimido, ven, acá tenemos la estructura que veíamos recién, o sea, alrededor del deseo reprimido que ella tenía por el cuñado se cristaliza el síntoma que es básicamente el dolor en la pierna, ¿no? Para Lacan esta idea de que el dolor en la pierna tiene que ver justamente con el deseo por el cuñado es un forzamiento total, esa interpretación está absolutamente forzada y no es una buena interpretación, esto nos introduce al punto central que quiero que charlemos el día de hoy que es la crítica que hace Lacan a la noción de interpretación en Freud, y van a ver cómo va virando hacia lo que él cree que tendríamos que interpretar más allá de la máscara del síntoma, ¿cuál es la pieza clave que destaca Lacan en el caso de la señorita Elizabeth Bonner que él mismo dice que además Freud también lo destaca, solamente que no le termina dando el peso necesario para poder digamos resolver el problema neurótico esencialmente. La pieza clave que Lacan destaca es dar cuenta de que incluso el mismo Freud aclara que en su experiencia o sea, en la experiencia de Freud, en muchos casos donde vemos la aparición de síntomas histéricos, gente donde vemos aparición de síntomas de carácter histérico, esos síntomas histéricos están vinculados, esto lo dice Freud, dice Lacan, están vinculados con la experiencia de entregarse devotamente al servicio de un enfermo. Acuérdense que uno de los problemas que había atravesado Elizabeth Bonner era la enfermedad del padre, la enfermedad de la madre, ¿sí? Entonces lo que dice Freud es, bueno, miren, en términos generales, en muchos casos donde vemos síntomas histéricos, siempre vemos vinculado el hecho de tener que entregarse devotamente al servicio de un enfermo, o sea, Elizabeth, ella lo dice en algún momento, dice, yo soy la enfermera de mi familia, ¿sí? Entonces, el hecho de que Elizabeth haya tenido que actuar como enfermera, que se entregue devotamente a curar, a cuidar al padre cuando está enfermo, a la madre después, y tal, dice Freud, siempre tiene relación con la sintomatología histérica, y es en este punto de entrega de bota donde Lacan repara, ¿bien? ¿Por qué? dice él, porque claro, ¿qué significa este estado de entregarse devotamente al servicio de un enfermo, devotamente al servicio de otro que lo necesita? Dice Lacan, bueno, es claramente cuando el sujeto se encuentra en posición de tener que satisfacer la demanda, ¿bien? Entonces, fíjense cómo acá va virando la idea interesantemente. Para Freud, la abnegación con respecto a la demanda es una de las condiciones esenciales para la formación de síntomas. Entonces, acá Lacan se está planteando una nueva dimensión, ¿ya? Recuerden que para Freud la idea era hay un deseo reprimido inconsciente y ese deseo tiene por efecto la creación de un síntoma. Ese síntoma de alguna forma funciona como una satisfacción paradójica de ese deseo. Lo que está diciendo Lacan es sí, pero no estamos olvidando de incluir un elemento que es fundamental, que es el elemento de la demanda. O sea que además para que se generen las condiciones para la formación de un síntoma, la persona tiene que estar en cierta posición obligada a satisfacer la demanda. Tiene que tener una relación abnegada con respecto a la demanda y esa es una de las condiciones esenciales para la formación de síntomas histéricos. ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, este es el trasfondo al que Lacan va a hacer referencia con respecto al deseo. Más allá me adelanto un poquito y ahora se los explico leyendo textual las notas que tengo. Más allá de la existencia o no de un deseo lo importante es el trasfondo de la demanda. Es decir, que lo importante para la creación de un síntoma no es solamente que haya un deseo reprimido inconsciente del cual el síntoma funcione como máscara sino que hay un cierto trasfondo que es el trasfondo de la demanda que es claramente operativo para la creación de síntomas neuróticos. Este es el giro que plantea Lacan. Permítanme explicárselos mejor. Desde este punto de vista, o sea, desde el punto de vista de Lacan, la función de la demanda es la posición de fondo de lo que se trata cuando hay una situación de deseo. O sea, cuando ustedes pueden ver una situación de deseo por ejemplo como en el caso de Elizabeth Bonner enamorada de su cuñado la clave es que de fondo está la posición de la demanda. Cuando ustedes pueden observar el deseo de fondo está operando la demanda. Freud en ese contexto entonces dice Lacan comete un error. ¿Cuál es el error? Implicar a la paciente o sea implicar a la paciente de una forma demasiado definida en la situación de deseo. O sea, usted desea esto, usted desea a su cuñado, usted desea al señor K. Fíjense que son las mismas críticas que está haciendo Lacan tanto en Dora como en Elizabeth Bonner. Hay una situación de deseo que es se está deseando, alguien desea y lo que hace Freud erróneamente para Lacan es implicar a las pacientes en ese deseo de forma tal que ellas queden absolutamente responsabilizadas de la situación de deseo. Usted desea a su cuñado y usted desea al señor K. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos aspectos que están bien para Lacan y otros que están mal para Lacan. Es decir, es cierto que hay una situación de deseo y es cierto que el sujeto toma cierto interés con respecto a la situación de deseo. O sea, es cierto que el neurótico funciona, sobre todo la histeria, pero en general la neurosis funciona destacando la presencia del deseo. Eso es verdad. Ahora bien, lo que Lacan considera un error es implicar a la paciente como si ese deseo fuera de ella. es decir, que cuando hay una situación de deseo, eso genera cierto interés en la paciente y Freud destaca que ese interés implica que el deseo es de ella y eso para Lacan es un error. Es un error grave y ahora les voy a explicar por qué. Se los voy a explicar a través de una cita textual otra vez de la misma clase, las máscaras del síntoma del seminario 5. Fíjense qué interesante lo que plantea Lacan. Dice Digamos que el sujeto se interesa coma que está implicado en la situación de deseo y es esto esencialmente lo que está representado por su síntoma lo cual vuelve a suscitar la noción de máscara. O sea, al sujeto hay algo del orden de la situación de deseo vamos a llamarla así situación de deseo que al sujeto le interesa que al sujeto le llama la atención que al sujeto incluso le parece atractivo dicen acá y es ese interés es ese interés lo que está esencialmente representado por su síntoma o sea en ese punto lo que está diciendo es bueno no está tan incorrecta la relación entre síntoma y deseo que propone Freud o sea que un síntoma acarrea un deseo no es una mala forma de pensarlo dice él por eso vuelve a suscitar la noción de máscara el síntoma como máscara del deseo la noción de máscara significa que el deseo se presenta bajo la forma ambigua que precisamente no nos permite orientar al sujeto con respecto a tal o cual objeto de la situación ahí está el problema central que es como es una máscara el síntoma plantea el deseo los presupone pero de forma ambigua o sea no podemos saber por ejemplo es muy difícil saber qué es lo que un neurótico quiere ¿no? ¿quiere mantener el trabajo o quiere dejarlo? ¿quiere seguir con su mujer o quiere dejarla? ¿quiere hacer ese viaje o quiere quedarse? es realmente muy difícil suponer linealmente la satisfacción de un deseo precisamente porque funciona el síntoma como máscara es decir el objeto se presenta digamos el deseo se presenta siempre de esta forma ambigua entonces por supuesto nuestra orientación nunca va a ser la de orientar al sujeto con respecto a esta o a este otro objeto del deseo o sea usted lo que tiene que hacer es esto usted lo que tiene que querer es esto no solamente por una perspectiva en esto quiero ser muy claro no solamente por una cuestión moral sino porque de la forma en la que se presenta tan ambiguo el deseo nosotros tampoco podemos saber qué es lo que realmente quiere entonces no es solamente que es incorrecto decirle vaya por este objeto de su deseo o vaya por este otro objeto de su deseo incluso no podemos hacerlo porque la presentación paradójica del deseo no nos permite dar cuenta de qué es lo que quiere realmente lo mismo que le pasa al neurótico yo no sé qué es lo que quiero realmente por esta presentación paradójica nadie y ambigua nadie entiende bien qué objeto es el que quiere por ende no lo podemos orientar sigo entonces ah bueno pero acá está la vuelta leo la cita el pedacito anterior y retomo la noción de máscara significa que el deseo se presenta bajo la forma ambigua que precisamente no nos permite orientar al sujeto con respecto a tal o cual objeto de la situación es un interés del sujeto por la situación misma es decir por la relación de deseo fíjense que entonces no es como en apariencia se nos presenta clínicamente un interés del sujeto por un objeto de deseo o por otro por una elección o por la otra por una decisión o por la otra en realidad de lo que se trata es de un interés del sujeto por la situación misma es decir por la relación de deseo por eso yo les decía que no está equivocada la idea freudiana de que hay una situación de deseo lo que está un poco equivocada es suponer que ese deseo le pertenece a la paciente es decir es cierto que para el neurótico la situación de deseo le parece atractiva pero no porque sea su deseo el que está en juego ahora voy a explicar por qué es un interés del sujeto por la situación misma es decir por la relación de deseo esto precisamente es lo que se expresa a través del síntoma que aparece y es lo que llamo el elemento de máscara del síntoma entonces acá entramos para mí en el elemento central de la idea de Lacan fíjense como ha tomado la perspectiva de Freud rescata algunos puntos que le parecen correctos y critica otros puntos que no le parecen tan correctos de la forma de intervenir como las interpretaciones de Freud apuntan a revelar un deseo inconsciente detrás del síntoma que usted tiene hay un deseo inconsciente usted lo que quiere claro me da la sensación de que usted está enamorada de su cuñado y tiene una interpretación me da la sensación de que usted está enamorada del señor K ahí tiene otra interpretación la clave del sistema freudiano es interpretar el deseo inconsciente que está por detrás del síntoma ¿cuál es la respuesta de Freud a esto? bueno cuando ustedes interpreten el deseo inconsciente que sostiene el síntoma el síntoma se diluye esta es como la noción más clásica freudiana de cuál tendría que ser la función de la interpretación del psicoanalista nosotros tendríamos que interpretar el deseo inconsciente ahora vamos a ver cuál es el giro de Lacan y cómo tendría que ser una interpretación de orden más lacaniana bueno está muy interesante la cita pero no sé si se alcanza bien a entender la idea así que voy a explicarla un poquito más el síntoma es efectivamente para Lacan una máscara paradójica podríamos decir detrás de la cual puede observarse la existencia del deseo en ese punto coincide con Freud pero la clave y acá está la diferencia con Freud la clave no es que se desee algo no es que por ejemplo Elizabeth Bonerre desee al cuñado o no es que Dora desee al señor K la clave no es que desee algo sino el hecho de que hay deseo la neurosis es sensible dice Lacan al hecho de que haya deseo es decir el neurótico se interesa por la situación porque ve que allí se desea lo que le llama lo que Lacan llama la situación de deseo es que el neurótico da cuenta de que allí se está deseando de que allí hay deseo y eso lo llama ¿entienden? o sea el hecho de que haya deseo de que se esté deseando eso lo llama eso lo atrae a la situación ¿pero por qué? es la pregunta fundamental ¿por qué le es tan atractivo? ¿por qué le es tan llamativo? ¿por el deseo en sí mismo? ¿porque sea ese deseo su propio deseo? que esta es la gran paradoja del psicoanálisis o sea este es el giro interesante que da Lacan no es porque sea su deseo es por el trasfondo que implica ¿entienden? este es el giro más interesante que hace Lacan a la propuesta de Freud que en realidad de alguna u otra forma es más o menos la misma propuesta en ese sentido que Klein o de Winnicott o de Bion o de los psicólogos del yo es decir hay algo en el orden de un deseo inconsciente que como no puede salir como tal genera una formación de compromiso y se satisface paradójicamente con un síntoma bueno eso lo creen todos los psicoanalistas ¿no? hasta que Lacan dice muchachos no sé si el tema es que ese deseo inconsciente le pertenece a esa paciente quizás lo llamativo es que el neurótico ve que allí se desea y hay algo del hecho de que allí se desee que lo atrae que lo llama pero no porque sea su deseo sino por el trasfondo que está implicado ahora voy a explicar cuál es el trasfondo que está implicado que es para Lacan lo que realmente le es atractivo al neurótico es que el otro desea y que se puede responder a la demanda ¿sí? o sea ese creo que es el trasfondo el reconocimiento el otro está deseando o sea hay deseos significa el otro está deseando y si el otro está deseando hay un pedido de satisfacción de ese deseo y si hay un pedido de satisfacción de ese deseo yo puedo satisfacerlo es decir deseo en tanto deseo de reconocimiento yo quiero que el otro me reconozca a mí como aquel que logra satisfacer su deseo por eso el deseo es tan atractivo en el campo de la neurosis porque da cuenta de que se está deseando de que hay alguien deseando y si hay alguien deseando hay falta y si hay falta se puede rellenar la falta y si se puede rellenar esa falta quizás la puedo rellenar yo ven la torsión que hace Lacan ven el giro que hace Lacan en la propuesta es muy interesante o sea que la pregunta la verdad la pregunta neurótica o sea lo que es realmente atractivo del hecho de la existencia del deseo no es tanto que a mí me guste mi cuñado o que a mí me guste el señor K sino que qué es o sea la pregunta de qué es lo que el otro desea y cómo se satisface porque si hay deseo en el campo como decía recién Lacan lo importante no es tanto el deseo como tal sino el trasfondo del deseo que es la posibilidad de satisfacer una demanda si hay deseo yo puedo entender ese deseo del otro como una demanda o sea si el otro desea qué significa desea a ver y qué significa el otro el otro obviamente no es nadie no estamos hablando de ninguna persona pero si el otro en tanto figura mítica mitológica desea algo o sea algo le falta desea algo significa algo le falta tiene una falta que puede ser satisfecha yo puedo tomar ese deseo o sea ese agujero o sea esa falta como una demanda es decir vos Juan tenés que resolver este agujero vos Juan tenés que resolver este deseo vos Juan tenés que darme a mí lo que me falta ahí está cómo se convierte el deseo del otro en una demanda directa para el neurótico si se acuerdan cuando Lacan plantea el grafo del deseo y plantea la idea del que voy ¿no? qué me quieres qué quieres de mí entonces el neurótico le pregunta al otro qué quieres de mí y si y digamos lo funcional de esta pregunta dice Lacan en los escritos 2 es que es que obtiene su propio mensaje en forma invertida o sea obtiene su propio mensaje que es una pregunta en forma invertida como una afirmación ¿sí? porque la pregunta es ¿qué quieres? y la respuesta es quiero algo hay algo que quiero y si eso implica hay algo que quiero entonces significa que hay deseo y si hay deseo hay agujero y si hay agujero está la posibilidad fantasiosa y fantasmática de resolver ese agujero de taponar ese agujero y de ser eso que el otro quiere entonces bien retomemos un poco la idea que veníamos analizando justo es por esto que estoy explicando por lo que Lacan dice que es una aparente situación de deseo ¿no? obviamente pero que en realidad tiene como trasfondo el elemento esencial de la demanda ¿hay una situación de deseo? sí es decir ¿allí se está deseando? sí pero lo importante es cómo funciona el trasfondo de la demanda o sea si hay un deseo ahí quizás ese deseo puede ser ¿se acuerdan de esta frase que decían los genios de la lámpara? ¿no? sus deseos son órdenes sus deseos son órdenes tiene que ver justamente con esta idea es decir yo puedo leer allí donde hay deseo una orden una orden de lo que se debe ser o sea una demanda o sea que yo tengo la posibilidad esto para mí es lo interesante de suponer que el otro quiere algo ¿no? y que podemos ser eso que el otro quiere o brindárselo ¿bien? entonces fíjense como la clave es que hay una situación de deseo pero no es tan importante la situación de deseo en sí misma al menos no para Lacan para Lacan lo realmente importante no es tanto la situación de deseo en sí misma sino el hecho de que presupone y precipita la posibilidad de una demanda ahí está la diferencia con Freud para Freud la situación de deseo ya implica la articulación del paciente con respecto a ese deseo en Lacan la clave de ese deseo es que ese deseo es deseo del otro y se le presenta al neurótico como una demanda a satisfacer ¿sí? o sea deseo de reconocimiento de ser reconocido como aquel que rellena este agujero en esta cita tengo dos citas más y y creo que con esto se aclara un poquito el punto esta es muy chiquita miren dice así de la misma clase todo igual dice como deseo de reconocimiento es tal vez un deseo pero a fin de cuentas es un deseo de nada es un deseo que no está presente un deseo rechazado excluido ¿ven? o sea que si ustedes son ingenuos y reciben el problema neurótico como un problema literalmente de deseo no van a lograr entender como la clave de este deseo es que no es que tenga un objeto como tal no es deseo de nada es más bien deseo de reconocimiento ¿sí? recapitulo este punto a ver si se entiende Freud cree que en el caso de la señorita Elizabeth Bonerre por ejemplo el objeto de su deseo es el cuñado aun cuando ese deseo bueno tenga que ser alterado porque implica ciertas cuestiones morales todo lo que ustedes ya saben ¿no? lo mismo para Dora el objeto de deseo de Dora sería entonces el señor K aun cuando ese objeto implica cierto siempre está el conflicto en Freud la clave de Freud es el conflicto ahora lo interesante es que o sea ¿por qué hay conflicto para Freud? porque yo tengo este deseo por mi cuñado pero no se puede saber porque es moralmente incorrecto perfecto eso del sistema de Freud funciona perfectamente bien ahora Lacan dice es que ese no es verdaderamente el problema el problema es que como es un deseo de reconocimiento o sea como el verdadero deseo es el de que el otro me reconozca en tanto capaz de rellenar el agujero el deseo que motiva el síntoma neurótico no es un deseo con objeto no quiere nada esa es la clave o sea el neurótico no quiere nada no quiere ni irse de viaje ni no irse no quiere renunciar ni quedarse no ese es el problema porque lo que está en juego es el problema de la demanda del otro y de como el que está deseando es el otro y eso activa el campo para el neurótico no que sea su deseo espero que esto sea claro yo sé que es un poco complejo o no sé si alguna vez lo habían escuchado de esta manera entonces bueno siento que puede ser un poco difícil al principio pero voy a tratar de decirlo de distintas formas para que se entienda ¿cuál es entonces la idea de Lacan? en el punto en el cual no es del todo excluyente con el sistema de Freud nosotros tenemos que entender entonces es que el deseo inconsciente lo que nosotros veníamos pensando como deseo inconsciente tiene un carácter doble es decir al identificar el deseo con la máscara o sea al identificar el deseo con el síntoma obviamente el deseo nos aparece como una incógnita nos aparece como una X como si fuese el deseo de algo y en ese sentido o sea en ese nivel la clave del deseo es encontrar qué es lo que ese deseo está deseando en tanto objeto de deseo ¿se entiende? o sea si ustedes identifican al síntoma perdón al deseo inconsciente con el síntoma la sensación da de que hay una X hay una incógnita detrás que ustedes deben descubrir qué es lo que esta persona desea qué es lo que este hombre desea ha actuado en función de su deseo ¿sí? todas esas lógicas freudianas ¿no? o sea ¿qué es lo que esta mujer qué quiere? ah quiere estar con el cuñado esta otra mujer ¿qué quiere? ah quiere estar con el señor K ¿sí? solo que claro eso no se puede aceptar y por eso se da todo un rodeo paradójico para resolverlo hasta ahí Freud ¿no? entonces tiene el deseo inconsciente un carácter doble cuando ustedes lo identifican con el síntoma con la máscara aparece como una X o sea como un deseo de algo pero en el trasfondo de la demanda vieron que es un carácter doble ¿no? esto ya lo explicamos en este sentido en el trasfondo de la demanda no es más que la pregunta por el deseo o sea lo interesante en este sentido del síntoma en los términos en que los piensa la Khan es que el síntoma en realidad si ustedes no lo identifican no identifican al deseo con la máscara es muy interesante porque entonces el deseo perdón el síntoma está en relación con el trasfondo de la demanda o sea que el síntoma en realidad es una pregunta por el deseo no es un deseo escondido no es un deseo pervertido no es un deseo invertido no es un deseo desviado es una pregunta por el deseo o sea ¿qué es lo que el otro desea? y eso habilita toda la dimensión del deseo de reconocimiento ya no es un deseo agresivo o sexual que se reprime porque es moralmente incorrecto como en el sistema de Freud sino que ahora es un deseo pensado en los términos del trasfondo de la demanda o sea preguntarme por el deseo del otro o sea ¿qué es lo que el otro quiere? ¿qué es lo que el otro desea? ¿el otro desea? si es que desea ¿qué es lo que desea? ¿y eso que desea yo se lo puedo dar? ¿se entiende? entonces se habilita toda una dimensión del deseo inconsciente que no estaba planteado en Freud y que es muy interesante para pensar la sintomatología entonces ¿qué quiero decir con esto? que las interpretaciones que originalmente en el sistema freudiano apuntaban hacia hacer consciente el deseo inconsciente en el sistema de Lacan van a tener que apuntar hacia hacer consciente el deseo de reconocimiento o sea que lo que está de fondo en toda la tramoya neurótica no es tanto si quiero esto o no sino cómo eso funciona en relación al otro o sea como yo como neurótico mi interpretación como analista sobre el síntoma tiene que desanudar si se considera Lacaniano tiene que desanudar la relación del sujeto con la demanda del otro que si ustedes lo piensan es una de las definiciones que da Lacan de pulsión o sea ustedes no pueden parar de repetir lo que fantasean como demanda del otro ustedes no pueden parar de repetir lo que suponen que el otro les está pidiendo mis interpretaciones como analista ya no irán hacia destacar el deseo inconsciente que motiva este síntoma por ser un deseo contrario a la moral mis interpretaciones como analista intentarán dar cuenta de cómo hay una fantasía de que uno puede convertirse en eso que el otro necesita y obtener de cierta forma el reconocimiento que uno está fantaseando entonces el síntoma se desanuda cuando ustedes interpretan ese tipo de elementos una interpretación por poner un ejemplo podría ser algo como bueno a mí me da la sensación de que en este punto usted se sacrifica para que eso no caiga o a mí me da la sensación de que usted se sacrifica para que eso no se sepa o a mí me da la sensación de que usted se sacrifica para que eso no se diga bien digamos los temas y las formas y el estilo que cada uno tenga me da igual lo que quiero que vean es que en una forma de interpretación buscamos el deseo inconsciente que tiene que ser reprimido y en otra forma de interpretación lo que estamos buscando es develar cómo hay una intención de sostener al otro como completo hay una intención de rellenar los agujeros del otro está la fantasía de convertirse uno en eso que el otro necesita así que bueno para terminar me gustaría plantearles una última cita de la misma clase a ver si logro redondear más o menos la idea de síntoma para Lacan y le explico también dice lo siguiente vemos que interviniendo interpretando nombrando algo siempre hacemos más hagamos lo que hagamos de lo que creemos hacer ¿sí? ese es el problema del significante ¿no? digamos nada nuevo siempre que intervenimos siempre que interpretamos siempre que nombramos algo estamos haciendo más de lo que creemos que hacemos la palabra precisa que quería decirles a este respecto es homologar identificamos lo mismo con lo mismo y decimos es esto ¿sí? cuando ustedes interpretan el famoso deseo inconsciente sustituimos por algún personaje escuchen esta frase porque es tremenda sustituimos por algún personaje a ese nadie a quien va dirigido el síntoma ¿ven? porque el síntoma ¿a quién va dirigido? al otro y el otro no es nadie sustituimos por algún personaje a ese nadie a quien va dirigido el síntoma en tanto que está ahí en la vía del reconocimiento del deseo entonces la función del síntoma es la del reconocimiento del deseo ¿entienden? o sea de que hay deseo de que hay un otro deseando y la fantasía de poder convertir ese deseo en mi demanda pero no porque se trate de un deseo inconsciente pecaminoso agresivo o sexual que yo tenga que reprimir no en esta teoría sino una vía de reconocimiento del deseo una vía de reconocimiento del deseo del otro por eso el síntoma no está destinado a nadie más que al otro que no es nadie así desconocemos siempre hasta que perdón así desconocemos siempre hasta cierto punto el deseo que quiere hacerse reconocer porque le asignamos su objeto ahí fallamos técnicamente cuando nosotros le asignamos un objeto al deseo a usted lo que quiere es su cuñado a usted lo que quiere es el señor K estamos fallando ¿por qué? porque desconocemos el verdadero motor del deseo el verdadero motor del deseo es el de hacerse reconocer porque le asignamos su objeto cuando no se trata de un objeto el deseo es deseo de aquella falta que en el otro designa otro deseo parece trabalenguas pero no es el deseo es decir el deseo ya no lo vamos a pensar en los términos freudianos de algo que busca un objeto el deseo es deseo ¿de qué? de la falta en el otro ¿por qué? porque esa falta designa otro deseo ¿cuál deseo? el del otro si el otro tiene una falta nosotros podemos suponer que esa falta implica que quiere algo si algo le falta si algo no tiene si algo necesita podríamos pensar que puede quererlo que puede querer algo entonces lo interesante es que la falta en el otro lo que destaca es para el neurótico la posibilidad de que el otro quiera algo y la posibilidad de que eso que quiera puede convertirse en una exigencia para nosotros puede convertirse en la necesidad neurótica de satisfacer el deseo del otro es decir la necesidad neurótica de suponer que somos nosotros los que tenemos que darle a ese otro lo que le falta completarlo mantenerlo completo velar su falta trabajar y sufrir y padecer neuróticamente para que no se revele que ese otro está barrado que ese otro está castrado y esa es la función del síntoma ese es el deseo que se revela en el síntoma el deseo de reconocimiento el deseo está como tal sí pero la clave es en el trasfondo de la demanda es que el neurótico observa que hay deseo y piensa ese deseo no podrá ser una demanda para mí así que bueno espero haber sido claro espero que les haya gustado y seguramente nos veremos en otra ocasión que estén muy bien en otra ocasión Gracias.